Buenas tardes con todas y con todos, ¿sí? Mi nombre es Isela Nicolás, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual y familiar sistémica. El día de hoy vengo representando el Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia. Mi nombre es Jesús Orrego, soy estudiante del cuarto ciclo de psicología del torno noche. Mucho gusto, mi nombre es Génesis Palomares Hernández y soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de psicología en la Universidad de Ciencias Humanidades, torno mañana. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante como es el de la salud mental en los jóvenes estudiantes en tiempos de pandemia. En ese sentido, nos gustaría preguntarle, psicóloga Isela, ¿qué se entiende cuando hablamos sobre la salud mental y ¿es esto un aspecto emocional o también involucran otros factores? Muy buena pregunta Jesús. La salud mental está directamente relacionada con el bienestar integral, es decir, el bienestar tanto en el área física, psicológica y social. Por lo tanto, sí, la productividad de la persona y la resolución de problemas en una vida del día a día es un fundamento importante en el logro de la salud mental de las personas. O sea, no solamente es la salud emocional. Por supuesto, como usted menciona, no solo implica tener salud mental, sino saber manejar eso, que vendría a ser inteligencia. Para continuar, quisiera saber cuáles cree usted que son los principales problemas que actualmente en el contexto pandemia los jóvenes estudiantes atravesan. Gracias, Génesis. Yo considero que los principales problemas de los jóvenes en esta época que estamos atravesando de pandemia es precisamente la virtualidad en el tema académico, ¿no? Las clases virtuales es un punto completamente diferente a como antes se ha habido, se ha dado la situación, ¿no? No hay una relación interpersonal, por tanto, esto de una otra manera considero que está afectando, ¿sí? Al buen desarrollo de los adolescentes y de los jóvenes en general. Por otro lado, otro de los puntos importantes que se dan en la actualidad es el periodo de adaptación que para no todos es igual, ¿no? Entonces, el hecho de que estén conviviendo en casa, en teletrabajo, en teleeducación, ¿no? Suscitándose los problemas familiares puede ser otro agregado a la pandemia actual. Muchas gracias. Efectivamente, esos son los principales problemas que los jóvenes estudiantes están atravesando. En ese sentido, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el deterioro de la salud mental en los jóvenes estudiantes en estos últimos años? Dentro de los factores tenemos que hablar de una sumatoria, diría yo, ¿no? Por un lado tenemos los factores familiares, ¿no es cierto? Y hay muchas familias disfuncionales. Yo creo que un agregado a la actualidad son los duelos o las muertes que se están dando en este periodo 2021 y 2020, por supuesto. Aparte, la incertidumbre, ¿no? La pandemia sí nos da incertidumbre de qué va a ser más adelante y es algo de los cuales nosotros podemos tener cierta esperanza, pero no todos lo tienen. Y por supuesto, todos los problemas también económicos que se han dado, la situación social y política, también de inestabilidad. Yo creo que en nuestro país en particular ha hecho toda una sumatoria de factores que están incidiendo en los diferentes aspectos de la salud mental e incluso tenemos algunos datos que podemos verlos en pantalla. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que la principal causa de la discapacidad mundial son los trastornos mentales y las adicciones. Y que esto está afectando principalmente tanto a niños como adolescentes, ¿no? Un 20%. Hay problemas de discriminación, problemas de bajo presupuesto, la falta de personal. El MICEF hace un estudio muy interesante en el cual arroja datos interesantes de 13 a 29 años de edad y también nos dice que la depresión, la ansiedad y la desmotivación en los jóvenes son las primeras causas de estos problemas de salud mental. Y en el Perú tenemos varios estudios. Yo destaco el del Instituto Nacional de Salud Mental, con Norelgado y de Yonoguchi, que hizo el estudio epidemiológico de impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental en la población de Lima metropolitana el año pasado. Y entonces acá nos estamos dando datos bastante, digamos, preocupantes. Tenemos el 30% prácticamente de las personas que se han contagiado, ¿no? El temor a contagiarse, el nivel de estrés que hay, ¿no? En 57.2%, los datos más puntuales son los relacionados a depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Y entonces esas son situaciones que nos están preocupando. Y en la consulta en el que estamos viendo, pues, el aburrimiento, el temor a la muerte, la desesperanza, para mí son los principales signos que están asociados a la comorbilidad de salud mental. Exactamente. Tiene toda la razón al mencionar que, como bien sabemos, si antes de la pandemia la educación ya era muy complicada. Imaginémonos aumentando todos los factores que hace un momento acaba de mencionar. Por lo tanto, ante esta situación, ¿qué recomendaciones le podría dar usted a los jóvenes para fortalecer la salud mental? Dentro de las recomendaciones Génesis, yo considero que la principal es una mirada hacia sí mismo, ¿no? Los jóvenes probablemente están siempre esperando con expectativas hacia la familia, hacia el mundo, cierto reconocimiento. Y yo creo que los jóvenes de ahora que han crecido en este mundo tecnológico tienen una ventaja adicional, ¿no? Ya al mundo adulto. Por lo tanto, tienen que empezar por reforzarse ellos mismos, por abrazarse en sus logros diarios, ¿sí? Y reconocer que ellos son capaces de muchas cosas. Entonces, eso es para mí lo primero. Un trabajo personal, los jóvenes pueden organizarse, es una palabra clave, pueden gestionar, ¿sí? Pueden gestionar su mundo, su vida y eso significa, pues, como un horario, ¿no? Un horario de vida, en el cual incluyan las clases, incluyan a la familia, incluyan a los amigos, incluyan estas tareas que de repente antes se hacían personalmente y ahora lo podemos hacer de manera virtual. Recomendarles que tienen acceso a hablar con sus maestros, con los psicólogos o psicólogas y, obviamente, si no se sienten en confianza hablar con la familia, yo creo que siempre es importante hablarlo con otra persona, ¿no? Con otro adulto. Por supuesto, como usted menciona, siempre es importante comunicar o conversar lo que estamos sintiendo, no reprimir los sentimientos porque se nos va a ser más difícil superarlos más adelante. Para finalizar, ¿qué mensaje les daría a los futuros profesionales de psicología de las universidades? En primer lugar, felicitarlos, ¿no? Los futuros colegas por desarrollar temas como el que ustedes están haciendo. Yo les diría que, como seres humanos, siempre preocupémonos por nuestro famoso TEP, nuestro tiempo, espacio, persona, que veamos todas las áreas de vida porque somos seres humanos, que no perdamos la sensibilidad frente a los casos que vamos teniendo, sí, que sigamos aprendiendo cada vez más, ¿no? En este mundo digital que también tiene sus ventajas y felicitarlos, ¿no? Felicitarlos porque realmente están haciendo ustedes una gran labor en sensibilizar a otras personas de realmente lo terrible que es pasar por las enfermedades o problemas de salud mental. El objetivo es lograr el bienestar y yo creo que se está dando un granito de arena con esta acción que ustedes están teniendo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud, en especial los alumnos Jesús Orrego y Génesis Palomares. Muchas gracias. 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 Gracias.